Desde el principio el hombre ha buscado el conocimiento Lo ha buscado de tales maneras que pecó por querer más conocimiento del que Dios le había prometido y bajo los conceptos que Dios les había prometido ¿Por qué Eva cayó en el engaño? ¿Por qué Eva se apartó de la verdad? Por una razón muy sencilla, cuando Satanás la abordó, la abordó en base a lo que ella quería escuchar Y diciéndole lo que ella quería escuchar pudo llevarla hasta el engaño Quizá hoy nos esté pasando eso, con todo este bombardeo informativo, con este bombardeo de noticias No estamos viendo lo más importante porque nos estamos concentrando en escuchar aquello que queremos escuchar para permanecer en la situación en la que estamos Y de eso hablaremos el día de hoy con Jimena Moya, quien es psicóloga de la universidad Te graduaste en la universidad de... Pamplona De Pamplona, ya me habías dicho pero se me había olvidado Quien estará con nosotros y quien es psicóloga también de Fundación Las Delicias Ya tiene un par de meses trabajando con nosotros Es decir, una gran bendición y hoy estará aquí hablando de un tema muy, muy interesante Y quiero que entremos de la siguiente manera 7.7 millones de exiliados en Ucrania La guerra más sangrienta desde hacía 20 años en El Salvador contra los Maras La crisis migratoria venezolana La catástrofe climatológica que estamos teniendo en Asia Las protestas en Shanghái Son titulares de hoy Solo de hoy, de la primera parte de este día Las personas estamos constantemente expuestas a toda esta información Por todas las cosas que están pasando en el mundo Yo quiero preguntarte ¿Cómo enfrentar toda esta situación, todo este montón de información De modo que no nos afecte emocionalmente? ¿O si hay una forma de hacerlo? Bueno, respondo a tu pregunta Con el hecho de que es imposible no vernos afectados Con lo que pasa a nuestro alrededor En especial por las cosas que son catastróficas Que son malas noticias Que nos impactan de forma negativa De pronto lo que podemos hacer es justamente lo que vamos a hablar hoy Cómo encontrar un equilibrio dentro de la sobreinformación a la que estamos expuestos Y nuestra decisión voluntaria de elegir la forma en la que nos informamos Entonces, yo creo que es imposible no experimentar miedo Tristeza, a veces enojo Por la situación que ocurre actualmente en nuestro país Incluso en nuestro departamento En el mundo en general No podemos desprendernos de esa realidad Pero sí podemos proteger nuestras emociones Nuestro corazón, nuestra mente Tomando acciones muy conscientes Sobre el acto de informarnos Ahora, con qué actitud Voy a hacerte preguntas Para que vayamos contextualizando el tema que estamos hablando ¿Es necesario informarse? Porque conozco personas Y es parte de la estrategia comunicativa Que existe en muchos sectores del mundo Que podemos hablar luego de eso Bombardear, bombardear, bombardear de información Hasta que las personas digan No, no, estoy ya harto de la información No quiero informarme más Ya conozco mucha gente que cae en esa actitud Entonces yo te pregunto ¿Es realmente necesario informarse? Creo que sí Para nosotros como seres humanos Como ciudadanos responsables Como padres Como profesionales Incluso como misioneros Es muy importante estar al tanto Sobre lo que ocurre a nuestro alrededor Incluso como cristianos Es vital estar informados Lo que viene a generar un problema Es nuestra exposición directa a la información Por ejemplo El tipo de información que estamos consumiendo Que tan constantemente nos exponemos a esa información Si nosotros vamos a un medio de comunicación tradicional Como un noticiero El noticiero del mediodía Nosotros no podemos controlar Toda la serie de información Que se va a presentar consecutivamente O sea, la única pausa es en el momento de los comerciales Podríamos decir Y aún así se nos están presentando diferentes estímulos Entonces Creo que es imposible no vernos afectados Que Es imposible no informarnos Es como una necesidad Pero es algo sobre lo que podemos tomar decisiones Y creo que esas recomendaciones las iremos dando más adelante Ahora Es importante que nos informemos ¿Qué pasa? Por ejemplo Una persona que tomó la determinación Y dice Yo ya no quiero saber absolutamente nada De lo que está pasando en el mundo ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esa actitud? Entendiendo que Con lo que pasa en el mundo Es bastante lógico Que una persona quiera decir No, ya basta No quiero más de esto Yo creo que depende del contexto En el que esa persona se desenvuelva No es igual que Una persona Por ejemplo Que Trabajaba en su casa De pronto no está relacionada con Algún medio comunicativo O con algo de actualidad Pueda tomar esa decisión Y no se vea tan Confrontada O tan Afectada Como Digamos Un profesional De los medios de comunicación O un profesional Que trabaja en las redes sociales Que son pues como los trabajos actuales Entonces Creo Que sí Pueden haber consecuencias Pero algunas personas Toman esa decisión En pro De cuidar su salud mental A veces se toma esa decisión temporal Y Sí Hay cierta Desinformación Inevitablemente Pero En esas ocasiones Suele elegirse Una persona De confianza Un familiar Que me transfiera las noticias Que sea como un filtro Exactamente O Sencillamente Ver las noticias A través del celular ¿Sí? Digamos Sigo un medio de comunicación En mi Instagram Y solamente Busco ese medio de comunicación ¿Sí? Como dedicarle un Espacio intencional A eso Entonces Sí hay una Consecuencia Sí Claramente No vamos a estar tan ¿Qué es lo que tratas de decir? Que a veces esa consecuencia Va a ser Menor A la consecuencia De seguir exponiéndote Sí Creo que Es una consecuencia Inevitable O sea Si lo ponemos En un plano general Vamos a estar Menos informados Que un ciudadano promedio Que escucha las noticias Por la mañana En la radio Y mira el noticiero El mediodía Y el de la noche ¿Cierto? Pero Es imposible Que la información En esta era de la historia No llegue a nosotros Y de alguna forma Es casi que involuntario Nosotros no buscarla A través de preguntar Estar escuchando Una conversación Entonces Sí Hay una consecuencia Pero Creo que Hay más beneficios En Por lo menos Quien toma esa decisión Está siendo consciente De que le afecta ¿Cierto? Entonces Ya ahí Empezamos a encontrar Un beneficio Identificar Una acción nociva Para mi salud Ok Vamos Por ejemplo Ya tomamos Como un rumbo No siempre Lo mejor es informarse ¿No? Y no siempre No informarse Es lo mejor ¿Cómo determinar? Dos cuadros Podemos decir Dos personalidades Dos situaciones En las que tú digas Si esto está pasando Es mejor que hagas un ayuno De las noticias ¿No? Y si esto De está pasando Es mejor que comiences A ver un poco Las noticias Quizá cambiando la actitud Y después podemos hablar De la actitud Que debemos tener O que tú aconsejas Para informarnos Entonces Vayamos a la primera pregunta Ok Hay algunas personas Ataques de ataques Ataques de pánico A la información A la información en general De las noticias Creo que también es un panorama No solamente saber No solamente saber Las cifras a nivel nacional Las cifras a nivel mundial ¿Cómo iba evolucionando El asunto de la vacuna? ¿Cómo que se estaba avanzando En tratamientos respiratorios A nivel mundial? O sea Se convertía en una necesidad Para una persona Que tiene ese contexto Estar como Al día En lo que es información Ok Y ¿Cuándo le recomendarías A tú A una persona Que ha dejado La información Que tú dices Bueno Puedes comenzar A hacer esto Para Comenzar a informarte De una manera saludable Por así decir Yo creo que Independientemente De que estemos siendo Afectados o no Por la información Es una decisión Que deberíamos tomar Es Encontrar Un medio De comunicación Confiable Es muy difícil Decir No Este medio de comunicación Es el que me muestra La realidad Tal y como es No Pero por lo menos Uno en el que Confiemos Personalmente Sí Que elijamos También Escoger Un momento Específico En el día Para informarnos Que no sea Ni nuestra primera actividad Ni la última Antes de irnos a descansar Que esté dentro De las actividades Cotidianas Ojalá tampoco sea A la hora de comer A la hora de Compartir con mi familia ¿No? Sino en el trabajo Sacó 15 minutos Para leer los titulares Y la noticia Que más llama mi atención Leerla completa O bueno Tener un tiempo Destinado Determinado Para informarnos No dejarlo a las casualidades A lo que me presente La situación ¿Sí? Porque especialmente En la población colombiana El noticiero Es algo que se consume En la mañana Casi que lo primero Que se escucha A la hora del almuerzo Antes de irnos a acostar Desde las 7 de la noche Hasta las 10 de la noche Podemos encontrar Noticieros nacionales Entonces creo que Escoger una hora Particular Que no esté cerca De los horarios De despertarnos O la hora de dormir Es saludable Es necesario Es útil Pero debe ser Un tiempo Conscientemente Acordado ¿Sí? Creo que también Es bueno Que las personas Entiendan más o menos Es cómo funcionan Los medios de comunicación Para poder elegir uno Que no juegue Con el sentimiento De la persona Con la excitación De la persona Con el sensacionalismo Con el amarillismo Por ejemplo Cuando yo estaba en Venezuela En medio de comunicación Yo recuerdo Y era muy típico De Venezuela Pero sé que pasa En todos los medios De comunicación Te mandan una lista De estas cosas No puedes hablar Estos nombres No los puedes Colocar en nada Que tenga que ver Con lo que el medio Va a publicar Estos temas Siempre perfilan Los de esta manera ¿Por qué? Por una razón muy sencilla Los medios de comunicación Subsisten Gracias al patrocinio Y si Mi patrocinio Es por ejemplo El Estado Yo no puedo hablar En contra del Estado Pero si mi patrocinio Es la empresa privada Es una ONG Que está relacionada Con cierto partido político Con cierta empresa Con cierta entidad Pues tampoco Le va a Le va a convenir A este medio De comunicación Por así decirlo Morder la mano Que le está dando De comer Entonces Por ahí quizá Elegir medios alternativos Y son muy pocos Los medios alternativos Porque los grandes medios Los ¿Censuran? Sí Los lapidan No solo que los censuran Sino que son tan grandes Los otros Que Pues los medios independientes No son los que tienen Más recursos Y por ende No son los que más se ven Ahora Quiero Quiero introducirnos En otro En otro tema Quiero quizá Saber tu opinión sobre algo Disculpame Quería decir algo Adicional Respecto a ese punto Y es que Podemos elegir Por ejemplo Un medio de radio Un medio escrito Para informarnos Cuando Nos estamos viendo Afectados Emocionalmente Por las noticias ¿Por qué? Porque el impacto Es menor Si el fin último Es informarme Más que entretenerme El fin está allí ¿No? Ya sea por la radio O sea Por la lectura En periódico O Ahora El periódico Es Usualmente virtual Entonces Un medio virtual Y Evitar La exposición Al contenido audiovisual Y están por desaparecerlo Periódicos en físico Sí Totalmente Y eso es una pena Porque realmente El periódico en físico Tiene Elementos que no tienen los otros Y es parte de que La información es un poco Más pura Es más A lo subjetivo Porque en los medios De comunicación actuales La música de fondo La pista El video Las imágenes Todo es tan Sensacionalista Que parece que abre Tu corazón Y introduce Todo lo que Lo que le es necesario Al medio de comunicación Retomando el tema Recuerdo Leer sobre Dos teorías Muy interesantes Sobre los medios De comunicación Que se formularon En el siglo pasado La primera Y la más antigua Se llama La aguja hipodérmica Y la teoría De la aguja hipodérmica Planteaba Que los medios De comunicación Eran como una inyección Que entraba a la piel Y podía cambiar A la constitución De la persona Entonces Más o menos Lo que quería decir Esta teoría Era que los medios De comunicación Tenían el poder Para cambiar La percepción Que una persona Tenía sobre Un hecho ¿No? Y cuando hablo De medios De comunicación No solo Nos referimos Al periódico Al digital Sino también A la televisión Al cine A la propaganda Que encontramos Por ahí a diario En fin Y yo quería preguntarte ¿Tú crees que los medios De comunicación Cognitivamente Tengan ese poder Tan así Como para cambiar La percepción De una persona Sobre un hecho Y en caso De que lo creas O no ¿Por qué? Lo creo Creo que Tienen un impacto Sobre nuestra percepción Y en especial La percepción De nuestra realidad Nuestra sociedad Nuestra identidad Por ejemplo Nuestra identidad Como ciudadanos Tiene ese poder Es Digamos que Un principio natural Hasta bíblico Nos convertimos En aquello Que contemplamos Vamos a actuar De determinada manera Con lo que contemplamos Va a llenar Nuestros pensamientos Nos va a dar Una perspectiva Esa perspectiva Usualmente Cuando estamos Expuestos A los medios A veces es Tiene una intención Ya lleva una intención Una intención De generar miedo O una intención De amedrantarnos De darnos un criterio De ni siquiera Darnos la oportunidad De crear un criterio Respecto a un tema Sino que nos está diciendo Directamente Cómo debemos pensar Para evitar Alguna situación Para estar a salvo Entonces Creo que si influye Influye mucho Como No solo las noticias Como lo estabas mencionando Sino también Lo que consumimos Como contenido Entretenimiento Lo que consumimos En las redes sociales Todas estas cosas Tienen un impacto Que es inevitable Sobre quienes Nosotros somos Entonces Te planteo La siguiente pregunta ¿Cómo ¿Cómo Informarnos Sin Dejarnos manipular En el intento? ¿Cuál es la manera Correcta? ¿Cuál es la actitud Correcta De informarnos? Que tú digas Yo les aconsejo Que al informarse Hagan esto 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 Y esto Yo creo que Como cristianos Principalmente Vemos La realidad A través de la palabra De Dios Y es esa Nuestra realidad Inequivoca Es la realidad De realidades Entonces Cuando yo Confronto Lo que veo Con O lo que me genera Estar expuesta A una noticia Lo confronto Con la realidad Bíblica Con la realidad divina Con un principio Que está implantado En mi corazón Probablemente Tenga menos efecto Que si yo lo veo Sin filtro alguno Y lo hago O sea Una verdad absoluta En mi mente Entonces Creo que El proteger Nuestra mente Con la palabra De Dios Como máxima Autoridad Y Como Quien nos muestra El camino Y nos muestra El pronóstico De para donde vamos Creo que es La mejor manera De ir a informarnos Con una perspectiva Más sana Que gran respuesta Es como decir La única manera Que nosotros Seamos engañados Es que nos conozcamos La verdad Alguien que conoce La verdad Y que está cimentado En la verdad No puede ser engañado Y bajo ese precepto Puede entonces Informarse Con tranquilidad Con paz Con profunda Conciencia De que lo que Está pasando En el mundo Está determinado En un proceso En una profecía En algo que ya Fue escrito Y que Es decir Un cristiano Que esté fundamentado En la Biblia Te lo te hago Como una pregunta ¿Tú crees Que un cristiano Que esté fundamentado En la Biblia Puede dejarse Angustiar Por las cosas Que están pasando En el mundo Siendo que Lo que está pasando En el mundo Hoy Ya fue dicho En la Biblia Creo que sí Puede generar Ciertas respuestas Emocionales Primero porque Todos somos Muy diferentes Somos a veces Un poco más sensibles Entonces Una noticia Que Me muestra Que Estamos cerca Del fin del tiempo Por ejemplo Que me muestra Que las profecías Se están cumpliendo Enternece mi corazón O lo llena de angustia Porque miro a mi alrededor Y me preocupa Mi familia Y su salvación Entonces Es imposible Que no genere Una respuesta emocional Pero un cristiano Tiene Las habilidades De afrontamiento Que no se basan En su fortaleza Que no se basan En su capacidad Innata De asumir La situación Sino de que Si algo me angustia Recurro A la promesa Salvadora De Llevo toda mi ansiedad Sobre quien cuida De mi Por ejemplo De Primera de Pedro 5.7 Entonces ¿Por qué? Porque Como creyentes Asumimos Este mundo En general Y su panorama Desalentador Con la certeza Con la certeza De que no estamos Solos Y con la certeza De que esto va a pasar Lloramos Claro que sí Nos angustiamos Muchas veces Es imposible No hacerlo Pero No es algo Que Que debería derribarnos Si lo hace Podemos Cuidarnos De la manera Que decíamos Proteger nuestra mente Con la palabra No exponernos A aquello que está Envolviendo Nuestros pensamientos Y también Buscar En Cristo Esa seguridad Y esa protección Fíjate que Lo que Me hablas Me lleva dos episodios Bíblicos Uno Cuando Jesús Llora Después de la Muerte de Lázaro Que pensaban Que lloraba por Lázaro Pero Jesús No estaba llorando Por Lázaro Y luego Cuando Jesús Llora Al ver a Jerusalén Desde lejos Y ahora Que hablo Pienso en otra La de Jesús En el Gesemarí Donde tenía Una angustia indecible Entonces Hay cristianos Que piensan Que ante lo que Está pasando En el mundo Es incrédulo Angustiarse O sentir tristeza Pero Jesús Se sintió triste Jesús se sintió Angustiado Claro que La angustia Y la tristeza De Jesús No provenían De lo humano Provenían de ver La humanidad Desde un punto De vista Divino Y pensar Esto se está acabando Y estas personas Van a crucificarme ¿No? O estas personas O estas personas A quien tanto amo Están lejos O bueno Tantas otras cosas Que el Señor Tuvo que pasar En ese momento Si A veces Pensamos que Como cristianos Nuestras emociones Están Predeterminadas Frente a algunas situaciones Y no es así De hecho Una de las Perspectivas Que a mi más me gusta De la palabra Es ver a Dios Como una persona Muy emocional En el antiguo testamento Lo vemos Airarse Desesperarse Entristecerse Alegrarse Acerca de nosotros Lo vemos en toda Una gama emocional Pero Pero Vemos que A través de esas emociones Nos envía un mensaje Nos comunica Su afecto Nos comunica Su Preocupación Por nuestra Terquedad A veces Entonces Las emociones En realidad No son negativas ¿Qué es negativo? Cuando Permito que Esa emoción Determine mi realidad ¿Qué es lo que Pasaba con Jesús? Jesús Estaba en la cruz Desesperado ¿Cierto? Era Una Tristeza Profunda Él le dijo A sus discípulos Cuando les pidió Que oraran por él Estoy triste Hasta la muerte ¿Cierto? Y Pero Esas Esas emociones No dejaron Y no trastocaron La imagen Que él tenía Del cuidado De su padre Por ejemplo Él le dijo Padre ¿Dónde estás? Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? ¿Cierto? ¿Se estaba sintiendo Desamparado? Claro que sí Pero ¿Eso hizo que Él no encomendara Su espíritu A su padre? No Él se sobrepuso A su emoción A través de la fe Porque la fe No se experimenta De forma emocional La fe Es una decisión Racional Independientemente De la emoción Que estemos viviendo Muy interesante Jimena Hemos hablado Un poco Sobre El impacto El impacto De las noticias En nuestra Forma de vivir El impacto En lo que está pasando En el mundo En nuestro comportamiento Cómo hemos reaccionado Como sociedad Ante Lo que está pasando En el mundo Y quiero hacerte Una pregunta Que va dirigida Hacia eso Cuando Trabajaba En Venezuela Recuerdo Que me parecía Muy curioso Que No sé si aquí En Colombia Será igual Pero En los lugares Donde venden El diario El periódico Siempre lo colocan Siempre colocan La contraportada Como la primera cosa Que la gente ve Entonces no colocan La página principal Sino colocan La última página Y yo un día Le pregunté Al editor Del periódico Por qué lo hacía Y él me decía Es que a la gente Se les vende Más fácil La tragedia Que las otras noticias Y eso me hace Reflexionar en algo ¿Será que Todo esto Que está pasando En el mundo Nos ha llevado A una insensibilización Social? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y cómo crees tú Que deberíamos reaccionar Hacia eso? Sí Nos insensibiliza El hecho De estar expuesto Por ejemplo A las noticias violentas O a la crueldad Al principio Escandaliza ¿Cierto? Y es precisamente A través de Esa actitud De estar escandalizado Que queremos saber más Y compramos el periódico ¿Cierto? Queremos tener claridad De qué fue lo que pasó Porque me estoy escandalizando Entonces Es por esto Pero si nos insensibiliza El hecho de la información Por ejemplo Que nos muestra Violencia Masacres Torturas Guerras Lo mismo que Por ejemplo Exponerme A un contenido Entretenimiento Violento Un contenido Entretenimiento Que es Digamos Solamente De comedia ¿Cierto? Empieza A tener un efecto Directo Sobre Nuestras emociones Sobre nuestra Capacidad De empatizar Con los otros Entonces Sí Sí afecta ¿Tú crees Que nos estamos Insensibilizando A tal punto Que Ver Dos mil muertos En El Salvador 7.7 millones De exiliados Y nuestra respuesta Ante eso Es como Ok Pasemos la página Miremos deportes Porque cada día Vemos más Sí Y porque cada día Se nos presenta Con un estímulo Más intenso Que capta De mayor forma Nuestra atención Por ejemplo Recuerdo que antes Cuando había Una noticia De un asesinato Se pixelaba Toda la imagen Y hacía Que pues No la viéramos ¿No? Porque era impactante Porque de pronto También protegía La sensibilidad De una familia Que estaba detrás De esa noticia Pero ahora Por ejemplo En las redes sociales Eso No existe ¿No? Se busca Al contrario Digamos Una noticia En un medio De comunicación Todavía tapa Algunas imágenes Pero en los comentarios La gente publica Un link Donde están Imágenes Y videos Y como ya nos hemos Acostumbrado A ver Violencia Cada vez Nos parece Más justificable Por ejemplo Crueldad Incluso empezamos A argumentar Y a decir Se lo merecía ¿Cierto? Entonces Ya lo que es visual No nos impacta De tal manera Que nos genera Un rechazo Sino que al contrario Lo veo Sigo como si nada Y empiezo A hablar al respecto ¿Si? Antes por lo menos Eso producía Una Un tipo Como de prudencia ¿No? Es algo muy Difícil de ver O es algo muy difícil De escuchar Nos reservamos Nuestros comentarios Pero ahora Por ejemplo En una noticia Publicada En Facebook O en la página Misma De un medio De comunicación Vemos que Hay comentarios De todo tipo Incluso ayer Y la gente Y la gente Empezó a comentar Acerca Como Pues era lo esperado Porque mira Esa cara O era lo esperado Porque mira Donde vivían Entonces Como ese tipo De información Puede llegar A insensibilizar A otra persona Sobre la muerte De un ser humano ¿Ves? Entonces como cada vez Digamos que el contenido Es más explícito Va a haber menos sensibilidad Y como está profetizado ¿No? Por la maldad Del corazón De muchos Se enfriará Se enfriará Hay un versículo Y ya estamos terminando Con esta agradable charla Que me parece Muy interesante En una situación Específica El profeta Isaías Llegó un mensaje Del Señor Y el Señor Le dice No llaméis Conspiración A todas las cosas Que este pueblo Llaman Conspiración Ni temáis Lo que ellos temen Ni tengáis Bien Y yo quiero Preguntarte En base a ese versículo ¿A qué debería Temerle realmente El ser humano En base a todo De todo lo que Nos estamos informando ¿Cuál debería ser El temor Que el ser humano Deba tener? Creo que Bueno Recibo esta pregunta Como Una pregunta Para quienes Creemos En Cristo Y tememos a Dios ¿Cierto? Que nos debe Generar de pronto Temor O movilizarnos De cierta forma Es Por ejemplo Darnos cuenta Que a pesar De la situación En la que estamos viviendo De la era de la historia De todo lo que está Aconteciendo Digamos No estamos apercibidos De nuestra salvación No estamos Predicando El evangelio No hemos encontrado Intimidad con Cristo Creo que es un tipo De temor Reverente No miedo ¿Sí? ¿Qué nos debería Generar miedo? El versículo lo dice No debemos temer Nada Es más Cuando vemos Todas estas noticias Del virus De las guerras ¿Cuál es el temor Que está detrás De todo esto Que tiene el ser humano? La muerte Para los creyentes La muerte Que es algo Que es Que no tiene solución Para el ser humano Para nosotros Es solamente Una parte De la historia ¿Cierto? Un descanso Y una esperanza Entonces Como lo hablábamos Al principio Es la palabra De Dios La que nos da Una perspectiva Muy distinta De la realidad En la que vivimos Jimena Ya tenemos que terminar Pero creo que Hay una pregunta Con la que No nos podemos quedar Dentro de esta conversación A lo largo De esta charla Nos has dado Varios consejos Hemos resumido Varios consejos Y quisiera saber Si tienes Algunos otros Que puedan ayudarnos A asumir Esta crisis Que está En la que Estamos inmersos En el mundo Y de la que No nos podemos Desvincular Y también De cómo Asumir Todo lo que está pasando ¿Cuál es la actitud Correcta? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos Enfrentar Todo lo que está pasando En el mundo Sin caer En esa angustia En esa preocupación Constante En esa depresión En la que Muchos lamentablemente Han caído? Bueno Creo que Informarnos De dos fuentes Una fuente principal De la palabra de Dios Especialmente ahorita Con todo lo que pasa De las profecías De los eventos Que están aconteciendo Junto con Las promesas De esperanza Y de salvación Y Informarnos Es necesario Yo creo que En esto Cada uno es autónomo Hay personas Que habrán decidido No hacerlo Pero si Quienes lo hacemos Hacerlo de una forma Responsable Viendo La información Que nos Presenta Y que produce El ser humano No como una Verdad absoluta ¿Sí? Sino algo como Me muestra un panorama De lo que está pasando Pero no es esta Mi realidad completa ¿Sí? Como lo decía Al principio Buscar espacios Que sean De un tiempo Prudente El tiempo Es muy relativo Puedo decir Un tiempo corto Pero eso va a depender De la necesidad De cada persona De estar expuesto A la información Un espacio Que no sea Que digamos No sea algo Que sustituya Un tiempo familiar Un tiempo De descanso Un tiempo De meditación Y también Que esa No sea No sea siempre El tema De conversación Dentro de nuestros Hogares O dentro De nuestros Hermanos De iglesia ¿Sí? Que no sea El mensaje Que nosotros Estamos llevando ¿Podemos hablar Del tema? Claro que sí De hecho es necesario Es de hecho Como natural Que hablemos De estos temas Es bueno Y otras perspectivas Nos enriquecen Pero no hacer De este Nuestro todo De la conversación Que esto No llene Nuestra mente Y eclipse Todo lo demás Porque aunque Es importante Y son cosas Que están pasando De pronto A fin de estar Informados De lo que pasa Afuera Podemos descuidar Muchas realidades Internas Familiares O espirituales De las que Podemos estar Bien desinformados Muchas veces No sé ¿Qué piensas Al respecto? Nos vaciamos En lo externo Nos angustiamos En lo externo Conversamos De lo externo Hacemos de lo externo Nuestro Punto de interés Y Haciendo eso O lo hacemos Para No preocuparnos Por lo interno Como que estamos Muy pendientes De las noticias De afuera Pero las noticias Que nuestro cuerpo Que nuestro espíritu Que nuestra mente Nos está enviando a diario De estamos haciendo esto mal Estás haciendo esto mal Estás haciendo esto mal La silenciamos No sé si Estás de acuerdo Conmigo en esa Premisa Sí Yo creo que Lo dice la palabra Y nos advierte Que somos dados A hacerlo Es que no Hacemos la voz Del Espíritu Santo Y usualmente La pagamos A través del entretenimiento A través de La información Y muchas otras cosas Bueno Jimena Muchas gracias Ha sido un placer Compartir contigo Este paso Igualmente Y me gustaría Despedirme De ti Y despedir también A quienes han estado Con nosotros Esta noche Escuchando Con un versículo Que a mí me ha dado Mucha esperanza Y me ha dado Mucha claridad En cuanto al tema Que hemos hablado Mucha paz Tienen los que aman Tu ley Y para ellos No hay tropiez Feliz noche Que estén bien Y nos encontramos En una próxima ocasión Dios les bendiga Muchas gracias Jimena Amén Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos